Saludos amigos de Central Deportes, una vez más desde el Estadio Cibao. Hoy, equipo de Estrellas Orientales, el equipo de las Águilas Sibaeñas. El equipo de las Águilas en una situación bien difícil, aunque ya el equipo de los Toros perdió del Licey. Ahora se le complica un poco más al equipo de las Águilas a la espera de un segundo partido. Las Águilas tienen que ganar y el Licey perder todo lo que les restan, o los Leones perder todo lo que tienen pendiente para las Águilas por lo menos asegurar un empate. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a esperar ahora mismo desde el Estadio Cibao, cobertura especial, cara a cara con los jugadores para cada uno de ustedes. Saludos amigos de Central Deportes y J.R. Digital TV, nos encontramos con Miguel Sano, que dio un palo, señores, que todavía no ha caído. Las Estrellas Orientales en una excelente posición. ¿Cómo tú estás, Sano? Estamos bien, hermano. Bendiciones. Amén. Cuéntame, las Estrellas Orientales este año, a diferencia de otros, siempre de temprano con el equipo de las Estrellas, las Estrellas en una excelente posición. ¿Cómo se siente la mística en el docao? Bueno, primeramente, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí hoy en día. La química está buena, el equipo está bien. Gracias a Dios estamos metidos en la pelea de Rand Robbins. Hemos estado trabajando bien duro el año entero, buscando resultados que nos merecemos, gracias a Dios. Y creo que el equipo de nosotros está sumamente bien. Y esperamos que se siga poniendo mejor y nada, dándole gracias a Dios por todo tipo de momentos. ¿Cómo se siente tener un capitán como es Robinson Cano, tener integración como Fernando Tatis Jr., que son peloteros que han hecho de todo en la Liga, igual que tú, y tenerlo aquí en la Liga Dominicana y una mística? ¿Cómo está esa armonía? Bueno, primeramente con el capitán es un orgullo tener un capitán de esa magnitud, porque es una leyenda, el mejor segunda base de toda la historia de la Grande Liga, ser el mundial todo, mucha experiencia, mucha veteranía. Y Fernando Tatis Jr., un tremendo muchacho, una superestrella, lo admiramos mucho. Yo mismo estoy sumamente orgulloso con él por todo lo que ha venido haciendo en su carrera. Y de verdad que me siento orgulloso y esperamos en Dios verlo muchos años más saludables, primeramente, y haciendo lo que él sabe hacer en el terreno de juego. Un mensaje final al equipo oriental, ya están clasificados, peleando, a ver si terminan en una primera posición. ¿Un mensaje para ellos? Un mensaje bien bonito, que nos sigan apoyando, nos sigan echando toda la bendición en el mundo. Lo queremos, lo respetamos, y todo lo que hacemos por nuestro equipo, porque nos encanta el juego y queremos llevar la corona a nuestro pueblo. Bendición a todos y que Dios me lo bendiga siempre. Amén. Seguimos desde el estadio, si va. Bien, amigos de Central Deportes y JG Digital TV, nos encontramos con Robinson Cano, segunda base de Grandes Ligas, hechos números impresionantes, y aquí con el equipo de las Estrellas General. ¿Cómo te estás? Estamos bien, gracias a Dios. La moda, tomó distancia, señores. Ya nos cuéntame, hoy eres el capitán del equipo de las Estrellas General, toda tu carrera prácticamente con las estrellas. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios, contento de estar aquí otro año más y poder ayudar y contribuir al equipo. ¿Cómo ha estado la Mística en las Estrellas? Después de las Estrellas ya clasificaron, peleando para llegar. No, pero esa Mística está buena, mira cómo nos estamos jugando, gracias a papá Dios. Una muy buena química, tenemos esa química dentro y fuera del clubhouse. Nosotros nos llevamos bastante bien, gracias a Dios, y despedir a papá Dios que todo se mantenga saludable. ¿Cómo está Robinson Cano con planes de volver a Grandes Ligas? ¿Cómo está eso? No, que sea lo que Dios me tenga por ahí, estamos ready y preparados, ya parece algo feliz, sino también agradecido de Dios. Por todo lo que ha hecho. Así es. Un mensaje final a la fanaticada Verde y a los otros fanáticos que siguen tu carrera. Bueno, que gracias por ese apoyo, solamente a mí, sino a los jugadores de béisbol, que gracias por ese apoyo, que Dios me los siga bendiciendo y para adelante. Gracias, Cano. Hermano, gracias. Seguimos desde el Estadio Ciudad. Amigos, de esta manera llegamos al final de esta cobertura especial. Desde el Estadio Ciudad, ustedes sigan en sintonía con nosotros. Yo soy Josías Gómez, nos vemos en una próxima entrega.